Le pido a Dios que me permita y que me dé claridad para tomar las decisiones correctas cuando está al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Le pido a cada santafesino y a cada santafesina que nos acompañe en este proceso de cambio que va a venir en nuestra provincia. Vamos a ser un gobierno de cercanía, un gobierno que va a estar al lado de todos, un gobierno que le va a poner la cara a cada uno de los problemas que hay hoy en Santa Fe. Un gobierno presente, un gobierno, Pablo, que no va a abandonar Rosario como te abandonaron durante 4 años. Un gobierno que va a acompañar a la ciudad de Rosario, un gobierno que va a acompañar a la ciudad de Santa Fe, que la ciudad de Santa Fe va a dejar de ser solamente la capital administrativa de la provincia para ser una ciudad productiva. Un gobierno que va a llegar a los 5 puntos de cada una de las regiones de nuestra provincia y que va a trabajar para dar respuestas. Nosotros eso es lo que construimos, construimos un proyecto político de cercanía para estar al lado de cada santafesino y de cada santafesina. Y sabemos que no estamos bien en este momento y sabemos lo que sufren y sabemos lo que les pasa en materia de inseguridad a los rosarinos, pero también sabemos lo que sufren los santafesinos que no logran llegar a fin de mes. Por eso nuestro proyecto va a ser un proyecto productivo, que va a articular con la industria, con el campo y con el comercio, para poder generar riqueza y para poder generar crecimiento y para poder generar empleo en nuestra provincia. Les pido a todos que nos acompañen y el compromiso nuestro de todo este equipo, de nuestros diputados, de los senadores que ganamos en esta elección, del cambio que se sintió de manera rotunda en la provincia de Santa Fe, va a ser un cambio de modelo aquí. Y va a ser un cambio que va a laburar, que va a estar al lado, que le va a poner la vida para que las cosas puedan cambiar. Nuestro compromiso es trabajar, trabajar y trabajar. Les agradezco profundamente, sinceramente a todos ustedes.